Miranda con firmeza que su mano no acepte retaliación Si el ven de patria ladrón quiere seguir adelante que me reencarne rica usted para aprender que el mechón que yo agarre el pico del joven con el sol con firmeza que su mano no acepte retaliación pero si el ven de patria ladrón quiere seguir adelante que me reencarne rica usted para aprender yo el mechón rica usted pensaba en él cuando aquel por ti molaba no, no, no solo en su tierra la gran Colombia que amaba pa' estar retroceder a su tropa recuerda no, no, no dijo volver al grito devuelva acá que Dios haga el recimo del pueblo venezolano con firmeza que su mano no acepte retaliación si el ven de patria ladrón quiere seguir adelante que me reencarne rica usted para aprender yo el mechón que Dios haga el pico del pueblo venezolano con firmeza que su mano no acepte retaliación si el ven de patria ladrón quiere seguir adelante que me reencarne rica usted para aprender yo el mechón el libertador invoca del cielo la desunió no, no, no el patriotismo el heroísmo y la unión lástima que a mi nación ya no le quede patriota no, no, no ahora nos toca que Dios haga rétimos que Dios haga rétimos del pueblo venezolano con firmeza que su mano no acepte retaliación si el ven de patria ladrón quiere seguir adelante que me reencarne rica usted para aprender yo el mechón que Dios haga rétimos del pueblo venezolano con firmeza que su mano no acepte retaliación si el ven de patria ladrón quiere seguir adelante que me reencarne rica usted para aprender yo el mechón no acepte yo el mechón que Dios haga Gracias por ver el video.